Esta semana ha terminado en el Tribunal Supremo la fase testifical del juicio al proceso independentista. A lo largo de 38 sesiones han pasado por la sala más de 420 testigos, casi 100 policías nacionales, casi 80 guardias civiles, más de 20 Mossos de Escuadra y 80 votantes y testigos del 1 de octubre y del 20 de septiembre propuestos por las defensas. La fase testifical se ha dividido en varios bloques, uno de ellos ha estado dedicado a la posible malversación de caudales públicos, al posible uso de dinero público por parte de la Generalitat de Cataluña en la legitimación internacional y también en torno a la logística del referéndum ilegal. Varios de estos testigos procedían del Ministerio de Hacienda, han relatado cómo controlaban las cuentas de la Generalitat de Cataluña a lo largo de 2017 y cómo denunciaron ante la Fiscalía los movimientos que consideraron sospechosos. También hemos escuchado a empresarios y directivos y trabajadores de empresas proveedoras de la Generalitat, por ejemplo de Unipost, que han relatado los encargos que les llegaron, dicen, por las vías poco habituales en torno a la logística del referéndum, por ejemplo, para las cartas, para las papeletas o para las urnas. Por último, también hemos escuchado a trabajadores de las consellerías que dirigían varios de los acusados para negar tejentemente haber invertido un solo euro de dinero público en la preparación del referéndum ilegal. A juicio de los servicios del Ministerio hubo varios envíos por parte de la comunidad autónoma que motivaron el envío de una denuncia por parte del Secretario de Estado de Hacienda a la Fiscaría General del Estado. Con lo cual, pues, ante la asistencia de este señor, no tuve más remedio que bajar yo personalmente a plataforma, coger una furgoneta e ir a recepcionar los envíos a un punto de encuentro ahí en el polígono que me cita. ¿Habitualmente usted desempeñaba ese trabajo? No, por supuesto que no, claro, era habitual. ¿Y los sábados? No, 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 ya le he dicho que no. Lo que pasa es que venía de parte de la Generalitat y, hombre, tampoco estábamos en disposición, como he dicho antes, estábamos en un curso de acuerdos, tampoco estábamos en disposición de decirle a un cliente de ese volumen de facturación que nos pide un favor, pues que no lo atendemos, ¿no? Me comentó que era la imagen de las vías, sí. De las vías del tren. ¿Le dijo que tendría el logo de la Generalitat? No lo recuerdo. ¿Le dijo que la factura debería girar a la Generalitat? Sí. Sí. ¿A qué departamento? Ah, no me lo dijo. La verdad es que no sabemos cómo se iba a pagar, ni quién, y desde luego la Generalitat no iba a pagar nada de eso, eso también nos lo dejaron, claro. La Generalitat no tenía o las cuentas bloqueadas o no sé por qué motivo era en concreto, pero la Generalitat no iba a pagar absolutamente nada. Sí, lo he revisado, no, no tiene ningún expediente, tiene relación con el 1 de octubre. Y la última pregunta que le hago tramite, ¿ha usted algún expediente que tuviera relación con alguna actividad del diplocat? No. ¿Con alguna actividad de las delegaciones en el exterior de la Generalitat? No. ¿Con el registro de catalanes en el exterior? No. ¿Con la web del referéndum? No. ¿Con la publicación de algún tipo de campaña, civisme, voto para los catalanes residentes a l'exterior? No. ¿Con el Pacte Nacional de Referéndum? No. ¿Con Unipost? No. ¿Con la contratación de cartelería del referéndum? No. No tengo ninguna pregunta más. Un segundo bloque de testigos ha girado en torno a la posible desobediencia. La desobediencia al Tribunal Constitucional por supuestamente seguir adelante con las leyes de desconexión a pesar de las órdenes expresas del Tribunal de Garantías de no hacerlo. Hemos escuchado testimonios favorables a Carme Furcaday. Por ejemplo, el actual presidente del Parlamento de Cataluña, Ruggiero Turrent, que aseguró al Tribunal que Furcaday no podía hacer otra cosa más allá de tramitar las propuestas que más tarde se transformarían en las leyes de desconexión. Por ejemplo, la ley del referéndum. Porque su papel no era hacer una censura previa, sino solamente examinar si cumplían con los requisitos formales otros testigos. Por ejemplo, exmiembros de la mesa por partidos no soberanistas aseguraron que sí tenían la obligación de paralizar esas propuestas porque contravenían directamente las órdenes del Tribunal Constitucional. En todas y cada una de esas sesiones advertí expresamente y dejé claro y especificando que por favor constase en el acta que aquello no se podían admitir porque todos y cada uno de nosotros habíamos sido advertidos por el Tribunal Constitucional. La mesa del Parlamento es un órgano político que toma decisiones políticas y por tanto lo que hace es no entrar nunca a valorar el fondo de las propuestas, por muy inconstitucionales que uno pueda pensar que son, sino que lo único que controla, lo único que tiene que abordar es una cuestión meramente formal, si se han presentado en tiempo y forma. Esto es lo que hace siempre la mesa del Parlamento, que insisto, es un órgano político, no es un órgano censurador. Un tercer bloque de testigos ha girado en torno a la acusación por rebelión en torno a los hechos tanto del referéndum ilegal del 1 de octubre como también del 20 de septiembre de los registros de la operación Anubis en la Consellería de Economía. En Barcelona varios testigos han apuntado directamente a Jordi Sánchez, entonces presidente de la Asamblea Nacional Catalana, como el principal interlocutor tanto de los Mossos de Escuadra como de la Guardia Civil a la hora de negociar la salida de la comitiva judicial que estaban realizando los registros. Algunos de estos testigos aseguran que al menos en un primer momento Jordi Sánchez no quiso colaborar con ellos. Otros testigos propuestos por las defensas, sin embargo, han asegurado que aquella fue una jornada festiva con más de 60.000 personas protestando indignados, dicen, contra estos registros, pero que en ningún momento quisieron impedir la acción del juzgado número 13 de Barcelona. Me asomé a la esquina que forma el edificio y lo que vi, muchas plantas más abajo, era un mar de gente que es lo que nos esperaba a la salida por la puerta principal. ¿Se negó el señor Sánchez a que accediera al personal uniformado y los detenidos dentro de los vehículos? Sí. O sea, ustedes se lo plantearon, pero él se negó en redondo. En redondo. Él, a pesar de que él decía que tenía una actitud colaborativa, la verdad es que nunca accedió a ninguna de las propuestas, ni siquiera a plantearlo. Y que no iba a utilizar la defensa para no provocar una luz de personas y provocar lesiones a personas que no se estaban ni enterando de lo que estaba pasando, porque es que no me veían. Por parte de sus superiores, ¿se le puso de manifiesto o se le ordenó alguna restricción o se le impuso algún criterio sobre lo que debía usted hacer? ¿Cómo restricción? ¿A qué se refiere? Pues que no puede usted usar la fuerza, no puede usted usar las defensas, debe utilizar técnicas de mediación o tuvo usted libertad de criterio para decidir lo que debía hacer. A mí en el momento que se me da una orden y se me dice qué tengo que hacer, yo tengo la autonomía para decidir cómo lo voy a hacer. Y recuerdo que me discutí, y Eulalia también, pero yo me discutí con Jordi Sánchez, sobre todo porque Jordi Sánchez estaba convencidísimo que había que desconvocar esa manifestación y tuvimos allí un pequeño intercambio de palabras, incluso con un tono más subido, porque yo no estaba de acuerdo en desconvocar. Y del 20 de septiembre al 1 de octubre, altos mandos de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y también cargos del entonces Ministerio del Interior cargaron con dureza contra el Govern, contra la Generalitat de Cataluña y contra los Mossos de Escuadra, acusando a la Policía Autonómica Catalana de no haber cumplido las órdenes judiciales para impedir el referéndum y de haber hecho todo lo posible para obstaculizar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Al poner en común todos estos datos, lo que denota es que por parte de la Jefatura de Mossos de Escuadra se activó un sistema de actuación policial más encaminado a facilitar la realización del referéndum ilegal que a impedir su cumplimiento. Sí, parece que el señor Trapero no era muy colaborador y no le gustaba el hecho de estar coordinado, parece ser, por el señor Pérez de los Cobos. Yo estoy convencido que si los Mossos de Escuadra de forma clara, de forma evidente, hubiesen manifestado su voluntad de cumplir el mandato judicial, el referéndum del 1 de octubre no se hubiese celebrado, se habría desconvocado, fíjese, estoy convencido de que se habría desconvocado. Era una actitud de pasividad en el mayor de los casos. En otros casos más puntuales, es cierto, pues había incluso alguna resistencia, está constatada, de algunos se hicieron hasta diligencias. Los comisarios de los Mossos de Escuadra se han defendido de estas acusaciones a lo largo del juicio. Han negado, tajantemente, por ejemplo, haber recibido órdenes políticas por parte del entonces conseller de Interior, Joaquín Form. También han defendido el dispositivo de la Policía Autonómica Catalana ese 1 de octubre con ese binomio de agentes. Dos agentes por colegio y también han revelado como tres días antes del referéndum ilegal advirtieron expresamente al presidente de la Generalitat, a Carles Puigdemont, del peligro de permitir la celebración del referéndum, peligro, dijeron, de disturbios y también de violencia. Esto sucedió hacia el final de la reunión. La primera parte no recuerdo si es como lo dice usted, si hubo violencia o altercados. Sí que recuerdo que el señor Puigdemont dijo que si se producía este escenario que nosotros preveíamos, él en ese mismo momento declaraba la independencia. El presidente de la Generalitat respondió que si se daba esta situación límite y si se producía alguna desgracia, pues creo recordar que dijo, pues posiblemente procedería a declarar la independencia de Cataluña en aquel momento. En septiembre no hubo una respuesta concreta, no hubo una respuesta exacta. Nos dijo que él tomaba nota de estos hechos y que él tenía un mandato que cumplir y que entendía, así nos lo dijo, creo recordar exactamente esta palabra, que entendía que nosotros tuviéramos también un mandato, en este caso judicial, que debíamos cumplir y que cumpliríamos. Pero no hubo una respuesta más allá que esta. No, como ya he dicho, en el dispositivo del 1 de octubre no tuvo ninguna influencia el señor Forn. Y les trasladamos una preocupación por el orden público y la seguridad ciudadana en el sentido de que iba a haber muy probablemente dos millones de personas en la calle y lo que he dicho, 15.000 policías o 12.000 actuando y que eso necesariamente iba a ocasionar, desde nuestro punto de vista, conflictos graves de orden público y de seguridad ciudadana. Les emplazamos a un cumplimiento de la legalidad, de las órdenes judiciales, les dijimos que evidentemente nosotros las íbamos a cumplir, que no se equivocasen con nosotros. El tribunal también ha dedicado varias semanas a escuchar a los agentes que el 1 de octubre, el día del referéndum ilegal, estuvieron sobre el terreno en Cataluña. Más de 170 agentes de Policía Nacional y de Guardia Civil que, por un lado, defendieron haber hecho un uso mínimo, imprescindible y legal de la violencia contra los votantes. Aseguraron haber sido víctimas de una violencia organizada en muchos colegios y acusaron directamente a las patrullas de Mossos de Escuadra de haber tenido una actitud completamente pasiva para permitir la votación ilegal. Yo, la verdad que no he vivido el conflicto vasco y gracias a Dios, pero compañeros míos veteranos me han dicho que los principios del conflicto vasco se asemejaron muchísimo. Hacen un sorteo de urnas, todo esto en presencia de los Mossos de Escuadra. Sale una persona de la mesa electoral sobre las nueve y dice, vamos a sortear dos urnas. Las personas por allí congregadas aplauden y hacen el sorteo y se la llevan dos particulares. En la cara de muchas de las personas que había allí vi por primera vez en mi vida profesional el reflejo del odio. Lo vi en la cara de la gente aquella. El lanzamiento de objetos fue cuando vino la comitiva judicial con las urnas. Toda la masa se vino hacia nosotros, hacia los vehículos. Y en ese momento fue cuando recibí un impacto de una moneda en la cara, cerca del ojo. ¿Cómo se le produjo? Bueno, pues en la confrontación con la masa, cuando intentábamos abrir hueco, recibí una patada en los genitales. Frente a estos testimonios de policías y de guardias civiles, las defensas de los acusados llamaron a declarar a decenas de testigos y votantes, tanto del 1 de octubre como del 20 de septiembre, para combatir esas acusaciones de rebelión. La mayoría de ellos aseguraron que donde solamente estuvieron los mosos de escuadra, el 1 de octubre, no hubo ningún tipo de problema ni ningún tipo de altercado. Que la violencia solamente se desató allí donde actuó la policía o la guardia civil y que en ningún caso los disturbios son achacables a los votantes, que solamente ejercieron la resistencia pasiva y la desobediencia civil. Y cuando salí a la puerta, solamente tenía una persona delante, un policía nacional, me cogió de aquí y de aquí debajo y me estrelló en el suelo. Me estrelló en el suelo. Yo solo era decir, hay mi pierna, hay mi pierna y hay mi pierna. Me había fracturado en la derecha de la pelvis entera, de arriba a abajo. Eso me costó cuatro meses, con mi carácter, de no poderme valer. ¿Con esta patrulla policial hubo algún tipo de incidente, algún tipo de enfrentamiento? No, ninguno. ¿Les informaron a qué iban al centro? Sí, sí, cuando llegaron informaron, pero nosotros les dijimos que nosotros no les dejaríamos pasar. Bueno, intentaríamos impedirlo, ¿no?, pasivamente y pacíficamente, pero como éramos tanta gente ya vieron que no. Bien. Me cogió, me sujetaba por el brazo derecho y un compañero suyo con la porra me golpeó en la cabeza, en el hombro, en el muslo y luego me dio una patada en la pantorrilla. Golpes con la coraza para apartar a la gente que estaba allí y, sobre todo, con las porras, ¿no? Golpes de porra a diestro y siniestro. Yo, en mi situación y en esos momentos en que había el cántico de Somos gente de paz, Somjendapau, con brazos alzados, yo mismo fui víctima y recibí un golpe en la cabeza. Fue absolutamente normal, absolutamente lúdica, ningún tipo de problema, ningún tipo de nada violento. La gente estaba contenta porque podía votar. También han pasado por este juicio políticos, políticos como el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, o la ex vicepresidenta del gobierno, ahora ya sea de Santa María, que no han aportado demasiados datos sobre los hechos que se enjuician, pero sí aportaron algo de contexto, por ejemplo, sobre las relaciones que había en ese momento entre el Ejecutivo Central y el Ejecutivo catalán. Lo que es evidente es que eran plenamente conscientes, no había nadie que no supiera que yo no iba a autorizar de ninguna manera ese referéndum. Yo le dije que sobre el referéndum nada tenía que hablar porque no correspondía a ningún gobierno. Es un asunto del que es propietario el pueblo soberano. Y el presidente del gobierno español me contestó diciendo que en lo posible haría lo mínimo y que cuidaría lo máximo en todo aquello que se hiciera. Explorar todas las vías posibles de acuerdo con las autoridades del Estado Central. Todas las vías de acuerdo posibles, si alguna era posible. Esta semana el Tribunal del Proceso también ha zanjado la fase pericial del juicio con peritos, por ejemplo propuestos por la Fiscalía y la Abogacía del Estado del Ministerio de Hacienda que declararon contradiciendo la versión de los acusados en torno a la posible malversación de caudales públicos. El Tribunal también escuchó, entre otros peritos de las defensas, por ejemplo los propuestos por la defensa de Jordi Cusart que destacaron el papel pacifista del presidente de Omium Cultural a lo largo de 2017. Las seis estuvimos trabajando intensamente en la confección de esos requerimientos que se iban dirigiendo a la interventora general en la doble labor que tenía que hacer porque venía a ser como la central de información. Para nosotros es un ejemplo de liderazgo no violento frente a momentos de mucha potencial social. Una vez terminados los testigos y también los peritos, el juicio al procés encara su fase final con la fase documental. Decenas de vídeos propuestos tanto por las acusaciones como sobre todo por las defensas con los que los acusados intentan demostrar que el 1 de octubre y el 20 de septiembre en Cataluña no existió una violencia organizada por parte de la población alentada por los acusados. Después será el turno de los informes finales a la espera de saber si la Fiscalía mantiene su acusación por rebelión contra la cúpula independentista. Después los acusados tendrán la oportunidad de hacer sus alegaciones finales en el turno de última palabra y después quedará visto para sentencia el juicio contra el procés independentista unilateral.